Si creías que eras la única que tenía una, velita prendida, por si tu relación no funcionaba, tenemos que decirte, que no, que más del 50% de las mujeres tiene lista una pareja de repuesto, en caso de que su relación falle. La encuesta se realizó en Inglaterra y fue publicada por Wampol. El principal hallazgo fue que el 50% de las encuestadas una de cada dos mujeres tiene un plan B, en caso de que su relación actual no funcione. El estudio también detalló que el 20% de las mujeres consideraría dejar a su pareja de repuesto, si es que sus parejas actuales mostraran más interés en ellas. El estudio reveló que las mujeres casadas son las más propensas a tener un plan B. Una de cuatro mujeres, además, admitió que su pareja actual conoce a su pareja de repuesto, y una de cada cinco dijo incluso que su reserva es amigo actual de su pareja. Si, acaba de descubrir nuestros planes, también te puede interesar, conoce a Daniel Abaso, a la inspiración de Raúl Jiménez. 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 Raúl Jiménez.